Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, nos dice la Escritura, Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué belleza debe ser, amados hermanos, cuando vayamos llegando a la patria celestial como una novia preparada para el encuentro con su marido! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Ven cambiar tu ser! ¡Vámonos!